Alrededor de ocho médicos que fueron despedidos durante la crisis sanitaria demandaron por su reintegro laboral en los juzgados laborales de Managua. El objetivo de la demanda es el reintegro, reintegro laboral, porque estamos despedidos injustamente, injustificados, fuera de ley, arbitrario y sin ninguna causa, sin ningún motivo, solo de que nos tiran a la calle. En mi caso, después de 21 años de laborar en el hospital Berta Calderón, no hay ningún motivo, ninguna circunstancia, no hay ninguna falta leve, grave, moderada, ni como se pueda tildar, sino que fue una despedida ilegal. La carta dice que es presidente de nuestro servicio hasta la fecha del 9 de junio. Estos fueron acompañados por la CPDH. De los catorce despedidos, fueron día 9 y día de junio. Estamos presentando ocho demandas. Una radicada en Managua, información médica, del hospital Benítez Maseca, de la laboral de la Policía Policía Morazán, del hospital Solidaridad y del Roberto Calderón. Nosotros no vamos a quedar solo en esta instancia, vamos a ir a otra instancia, en donde vamos también a demandar alguna acción como lo que es la discriminación. Pues hemos observado que en el gremio médico ha habido una discriminación por solo el hecho de reclamar sus derechos laborales, en cuanto a la protección, para evitar cualquier contagio de la pandemia. Y vemos que ninguna autoridad del Ministerio de Salud, ningún gobierno ha tomado ninguna medida para prevenir el contagio y evitar muchas muertes que ya sabemos que han habido. Durante, los médicos demandaban su reintegro. Estos fueron asediados por agentes policiales. Noticias 12, Darlene Tellez.